¿Cómo andan Millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal nuevamente para hablar sobre las obras en el Monumental, el segundo video del día. El primero se trató sobre las declaraciones de Jorge Brito sobre la posibilidad de techar el Estadio Monumental y también sobre el tema de la segunda pantalla LED. Y este video se trata de pulir un poco más sus declaraciones, de interpretar lo que quiso decir, porque claramente si nos quedamos con sus declaraciones, o con sus declaraciones no, porque justamente lo que quiero hacer en este video es pulir sus declaraciones. Mejor dicho, si nos quedamos con la primera imagen de lo que quiso decir, claramente no se va a techar el Monumental y no se va a colocar una segunda pantalla. Pero si escarbas y tratas de interpretar un poco mejor sus declaraciones, yo creo que en ningún momento cerró la puerta para ambas cosas. Por ejemplo, arranquemos con lo primero. En la declaración, cuando le preguntan sobre el techado, él remarca que en River nos hemos acostumbrado a poder soñar a que todos los deseos que nosotros tenemos poder materializarlos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el deseo, la ilusión, sigue estando viva de techar el Estadio Monumental. Porque abajo sí dice, hoy no hay ningún proyecto concreto que estemos trabajando de cara a poder techar el Estadio. Obviamente te da a entender, o te está diciendo que en la brevedad no se va a techar el Estadio Monumental. Pero si escarbas y te quedas con lo que dijo al comienzo, que en River nos permitimos soñar, no quiere decir que más adelante se haga ese famoso proyecto y se concrete el techado. Por eso les dije en el video anterior, veremos qué pasa con el tiempo. Él está hablando muy del presente, pero yo no veo un no rotundo. Sí veo un no acá a corto plazo. Pero también quiero decir lo siguiente, lo que siempre digo, yo no descarto, más allá de sus declaraciones, que algo no tengan. O sea, para mí, bajo mil llaves, un pequeño análisis debe tener la dirigencia de River, de algún tipo de proyecto, por más mínimo que sea, algo debe haber. Y si no lo hay, realmente no hay nada, yo creo que el deseo de ellos es terminar concretando esto. Por eso, en este video es tratar de interpretar mejor lo que quiso decir Jorge Brito. Pero claramente en la brevedad no se va a techar. Eso es un hecho. Pero no es un no rotundo. Yo creo que hay que dejar que pase el tiempo y veremos cómo se va dando todo. Porque él resalta siempre lo mismo. En River nos permitimos soñar. Porque ahora no haya ningún proyecto no quiere decir que el año que viene o el próximo no lo haya y cambie el panorama. Aparte, siento que Brito también es bastante astuto para declarar. Tiene habilidad para ciertas preguntas. Porque, en otras palabras, no te está diciendo ni que sí ni que no. Obviamente se inclina más por el no porque dice que no hay ningún proyecto. Pero deja la ventana, la esperanza abierta para más adelante. Así que hay que tener la esperanza y como dijo Gallardo, hay que creer. Y ahora paso al tema de la pantalla que es muy similar. Como le estaba diciendo, con el tema de la pantalla pasa algo muy similar al tema techo. Por más que Brito en la declaración dice que solamente se puede poner la nueva pantalla donde antes estaba el auto troll y dice que por el momento no va a haber una segunda pantalla. Aunque no lo dice porque solamente dice que la nueva pantalla se puede colocar ahí. Pero no niega la segunda pantalla. Por eso les digo, si escarban la respuesta nunca niega nada o no dice un no rotundo. Porque él lo justifica diciendo que buscan que el estadio sea simétrico. Que todo lo que se haga tenga simetría. Entonces, si vos colocás la nueva pantalla en la Centenario Alta, hay que hacer exactamente la misma estructura que tiene la pantalla de la Ciburi. O sea, dos pilotes de hormigón que sostengan esa segunda pantalla LED. Pero además, para poner esos dos pilotes vos necesitás el permiso de la Ciudad de Buenos Aires para poder apoyarlos en la vereda de Alcorta. O sea, es un procedimiento complejo. porque la otra manera de colocar la pantalla es con soportes metálicos a la estructura. Pero si lo haces de esa manera no tiene simetría con la pantalla de la Ciburi. Y lo que remarca Brito es que las obras y todo lo que se está haciendo tenga simetría. Entonces, para poner la segunda pantalla en la Centenario hay que hacer la misma estructura que tiene la Ciburi para que sea simétrico. Y en esta ocasión necesitas un permiso de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en ningún momento dice que no se va a hacer más adelante o está totalmente cancelado. Repito, si vos lees la letra fina no niega nada futuro. Lo mismo que dije de la pantalla no sea cosa que el año que viene o dentro de cuatro años se busque la manera de tener ese permiso y buscar la simetría y poner la segunda pantalla. Por eso, en ambos temas yo dejo la ventana abierta que más adelante se termine concretando. Por el momento claramente es un no. Tanto techo como pantalla en la brevedad no va a haber. Pero Brito no le cierra la puerta a ninguna las dos cosas para más adelante. Hay que saber leer entre líneas o por lo menos es mi opinión. Así que bueno millos hasta acá este segundo video tratando de interpretar más en fino las declaraciones de Brito. Déjenme en los comentarios si están de acuerdo a mi pensamiento a las conclusiones que saqué más en frío tratando de entender mejor lo que quiso decir el presidente. Para mí Brito es bastante hábil para declarar en este sentido. porque claramente te está diciendo que no se va a hacer ahora pero él siempre remarca que en River siempre nos permitimos soñar y él nunca habla futuro de un no para siempre. No habla en términos de futuro te habla en el presente por ejemplo ahora o mañana claramente es no pero no dijo que en el 2025 2026 2027 esto no se va a hacer. Entonces hay que tener paciencia porque son dos cosas complejas también no hay que olvidarse de echar un estadio no es poca cosa es realmente todo un tema de construcción también un tema económico y el tema de la pantalla pasa por el tema de la simetría que él remarcó todo tiene que estar simétrico en el monumental que sea todo igual o sea la pantalla que se va a poner a centenario tiene que ser exactamente igual su forma todo su colocación como la pantalla de la cibori para hacerlo dos pilotes necesitas el permiso de la ciudad de buenos aires vuelvo a repetir hasta el cansancio el tiempo dirá lo que termina pasando con estas dos obras con estos dos temas déjenme en los comentarios si piensan igual que yo si tienen otra mirada o si realmente sienten que no se va a techar y que tampoco se va a poner la segunda pantalla pero yo tengo la esperanza y vuelvo a repetir la frase de Gallardo hay que creer que esto se va a terminar haciendo sobre todo para mí el tema que yo tengo mucha fe más adelante que salte la bomba de que aparezca un proyecto y se haga déjenme soñar cuando hayan más novedades obviamente van a estar los videos correspondientes que ahora dentro de poquito seguramente subo un video con un repaso de las obras sin mucho más si les gustó este video ponganle me gusta suscríbanse al canal para más videos relacionados a River y nos estaremos viendo en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima